hola a todos bienvenidos al canal y bueno aquí estamos en el siguiente capítulo de mi mundo de minecraft versión 1.4.6 y bueno ensinemos lo que tengo ahora mismo y bueno empecemos aquí no he cambiado nada solo creo que esto que se me ha muerto y puse unos fotos así que entramos a la casa puse esto que me se lo me encanta también tengo un libro cuando me lo encante es el touch y lo puse en las tijeras basura entonces ya que tengo más libros me las encantó arriba igual y aquí usted impuse esto y estoy vuelto tengo más ropa más libre que tengo la broma en la church consulta 8 y el pijo como consulta 8 tengo todo esto full todo esto full y esto ya casi llenando full y aquí tengo todos los retos y lo que tengo aquí lleno los dos y abajo abajo tengo la mesa de encantamiento que ya la vieron tengo el portal que voy a enseñar algo que está ahí escondido después y el cultivo que ya está súper crecido esto es nuevo esto ya lo vieron esto es nuevo ahí está el agua infinita aquí abajo está lo mismo que ya vieron en el anterior en el anterior vídeo de la caña de azúcar creo que este es el penulto de un capítulo porque 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 no tengo no tengo más nada que hacer vamos a quitar esto y aquí atrás ya sé que no es así es con esto y esto pero voy a invocar el Wither en el último capítulo a ver si lo mato y también sólo tengo una cabecita que tengo que seguir buscando más y cuando consiga todas grabaré el otro capítulo el otro capítulo para que vean la super pelea y bueno esto es todo lo que tengo que enseñar más nada muy poquitas cosas hice en la mina igual porque todo ese lugar yo lo yo lo vi ah y esto esto de arriba se me olvidó que lo voy a hacer ahorita mismo para celebrar el último el penúltimo capítulo vamos a poner ya que estamos en el penúltimo que es la pelea contra el el Wither así que nos vemos en el siguiente o en el bueno vamos en el último episodio así que adiós like favoritos comenten y suscribanse adiós